Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito En las calles era mayo y caminábamos juntos cortando entre bromas manojos de ortidas No soporto ciertas modas, la falsa música, rock, la new wave, español, alfrilla, spook inglés y la monserga africana Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente Busco un centro de gravedad permanente que no me hace más cambiar ideas de las cosas de la gente Yo necesito Yo necesito Busco un centro Busco un centro de gravedad Busco un centro de gravedad ¡Gracias!